Dime, chori, ¿cuándo nos vemos? Si me tiras, flaca, te llego No voy a la hora a comerte otra vez Dime, sin miedo, nos matamos Más dura que antes, le gustan los gangsters Se enrola en el carro y lo prende en el parque Vamos a hacer escante, bebé Parcerita, qué bien te ves Con el pasto y el ron Los dos borrachos y el garete sin dirección Tanto chimbeamos, pero la vuelta al final se dio Tú me miraste y de una yo caché tu intención Con el pasto y el ron Tengo la mente de baña, tú no colaboras Mami, qué rica tú estás, dale, vente pa' acá La noche es larga, tu falda es corta Por ti yo saco la corta Cogerte eras mi neurona, diablo, mami, ta' culona Ve yo que ando friquitona, el resto que se joda, bebé Dime cómo hago pa' volverte a comer Contigo no hay tiempo, todo pasa lento Qué chimba la tengo con solo un intento No sé tú, pero yo no estoy tan bien No sé si tú me extrañas también Carita de ángel, pero fue más creepy Recuerdo cuando capsuleábamos por la city Noches en Miami, tú en la playa en bikini Desapareciste como lo hizo Houdini Con el pasto y el ron Los dos borrachos y al garete sin dirección Tanto chimbeamos pero la vuelta al final se dio Tú me miraste y de una yo caché tu intención Con el pasto y el ron Caso No sound Con el husky Que hizo no hay caspa Y el plosito pa' no salvar Y el plosito pa' no salvar Yo